Gente de YouTube, ¿cómo anda? Hoy estamos en un nuevo video de este canal Hoy vamos a hablar algo distinto a lo que se hace en este canal Y hoy el tema que vamos a tocar Primer capítulo de este tema que vamos a tocar Que se refiere al ambiente El ambiente de este mundo Y bueno Les voy a dejar con un video Que más o menos Cuenta un poco del ambiente Y lo que pasa en este mundo Porque no lo cuidamos Me voy a incluir yo Que no lo cuidamos Y después En unos capítulos más Voy a contar una manera De reciclar Y una manera que se usa Se usa de reciclar Y bueno Lo voy a dejar con este video Primer video Primer capítulo De esto Que vamos a hablar En este video Se los dejo Chao La idea de que compartimos el planeta Y que uno puede y debe ayudar a cuidarlo Puede parecer muy grande Y para algunas personas estar muy por encima de la realidad Pero en la actualidad Lo que sucede en el otro lado del mundo Aunque sea tan lejos Puede ser la causa de lo que sucede en tu propio hogar Descubrimientos recientes realizados mediante sondas espaciales a Venus Muestran que nuestro mundo podría deteriorarse hasta un punto En que ya no pueda sustentar la vida Y esto podría suceder durante nuestra vida Si se talan demasiados bosques Se contaminan demasiados ríos y mares Si se ensucia la atmósfera Ese será nuestro fin La temperatura de la superficie puede llegar a ser demasiado alta La lluvia puede convertirse en ácido sulfúrico Todos los seres vivos podrían morir Podríamos preguntarnos Aunque eso fuera verdad ¿Qué podría yo hacer al respecto? Bueno, aunque solo mostráramos desacuerdo Cuando la gente hace algo que daña al planeta Estaríamos haciendo algo al respecto Aunque solo tuviéramos la opinión De que simplemente no es bueno arruinar el planeta Y expresáramos esa opinión Estaríamos haciendo algo El cuidado del planeta Empieza en el jardín de nuestra casa De allí se extiende a la zona La zona por la que pasamos para llegar a la escuela o al trabajo Abarca los lugares a los que vamos a comer en el campo o en vacaciones La basura que ensucia el terreno y el agua El incremento de matorrales muertos que provocan incendios Son situaciones con las que no debemos contribuir Por otra parte, en nuestros ratos libres podríamos hacer algo para evitarlas Plantar un árbol puede parecer poco importante, pero es algo En algunos países, la gente de edad avanzada Los desempleados No solo se sientan por ahí a desmoralizarse Se les emplea para cuidar jardines, parques y bosques Para recoger basura y añadir algo de belleza al mundo No faltan recursos para cuidar el planeta Por lo general se ignoran Fue evidente que el Cuerpo Civil para la Conservación CCC, que se organizó en Estados Unidos en la década de 1930 Para absorber las energías de los oficiales desempleados y de los jóvenes Fue uno de los pocos proyectos, si no el único en esa época de depresión Que creó mucha más riqueza para el Estado de lo que se gastó en él Reforestó grandes zonas y llevó a cabo otros proyectos valiosos Que cuidaron esa parte del planeta que corresponde a los Estados Unidos Vemos que el CCC ya no existe Podemos hacer algo tan simple como añadir nuestra opinión De que ese tipo de proyectos son valiosos Y apoyar a los líderes de opinión y a las organizaciones que trabajan para mejorar el medio ambiente No carecemos de tecnología Pero esta y su aplicación cuestan dinero El dinero está disponible cuando se siguen políticas económicas sensatas Políticas que no castigan a todo el mundo Ese tipo de políticas existen Es mucho lo que uno puede hacer para ayudar a cuidar el planeta Empieza con la idea de que uno debe hacerlo Progresa al sugerir a otros que deberían hacerlo El hombre ha alcanzado el potencial para destruir el planeta Se le debe impulsar para que llegue a la capacidad y a las acciones para salvarlo Después de todo Es sobre lo que estamos parados Bueno, de esto se trataba el video De cómo está el ambiente en este mundo Y más o menos fue explicando las consecuencias Y las cosas que trae el ambiente Y bueno Esas cosas son las que más atraen el ambiente Por eso pasa todo lo que pasa en este mundo Que se daña cada vez más Y bueno Eso es todo Así que Los dejo con este video Acuérdense de suscribirse Y denle like Nos vemos la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.